Música Nosotras ya elaboramos otro tipo de adornos. Para nosotros es representativo, porque nosotros vamos a venderlas y les decimos, mira, esto nosotros lo hacemos, esta piedra nosotros la conseguimos en el río que pasa por nuestra población. Y pues para nosotros es un orgullo tenerlo y hacerlo. Todo esto es para interiores o para sombra. Esto no lo puedes tener en el sol porque la misma resina se activa y se empieza a desbaratar la maceta. Esta la hacemos, la base todo, batemos la resina, ponemos el molde y lo rellenamos. Un molde afuera, otro adentro. Y ya que lo sacamos, le ponemos resina con marmolina con cemento. Y para que salga el agua le dejamos un huequito adentro. Y de todas maneras mina el agua. Orgullo y mucha satisfacción, porque a pesar de mi edad, tengo todavía ganas de trabajar. Bueno, mi nombre es María de la Luz Michelle Michelle. Soy originaria de El Limón. Yo soy Jalisco. 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 Gracias.